Agradecemos la presencia de la concejal del Cantón Santa Isabel, la Magíster Yadira Goyes, con quien vamos a dialogar sobre temas vinculantes a la EMAIC-EP. El pasado fin de semana, la señora concejal hacía una denuncia a través de su cuenta de Facebook y vamos a dialogar precisamente sobre este tema en estos próximos minutos. Señora concejal, bienvenida, gracias por acudir a este diálogo. Hemos revisado precisamente el contexto de esta denuncia. Coméntenos usted, ¿cuál es la situación de la EMAIC en base a aquello? Muy buenas noches, estimado Eloy. Quiero saludar a la población de Girón y sobre todo agradecer por la acogida que me han brindado en este medio de comunicación para poder dar a conocer algunas situaciones. En primer lugar, no es la primera denuncia que la vengo realizando. Pero ya son algunas reiteradas y pues obviamente en vista de no tener ningún pronunciamiento del directorio ni del gerente, ninguna contestación formal que se le ha venido realizando, uno opta por hacer estas denuncias de manera pública para que la población conozca y sobre todo vaya también conociendo la labor y el trabajo que vengo realizando en calidad de concejal. Pero quiero también tratar un punto muy específico y es que la EMAIC, al ser una empresa de la mancomunidad en la que están conformada por cantones, en este caso pues Santa Isabel, San Fernando, Girón, Navón, quiero decir que hay una empresa, en este caso como lo mencioné, EMAIC y que está regulada a través de ordenanza. Dentro de esta ordenanza, justamente en el artículo 46, nos menciona que las actividades de fiscalización y de legislación la podemos hacer, en este caso el órgano legislativo, como me compete en esta labor de concejal. Es por ello que vengo realizando este trabajo de manera específica con esta empresa. ¿Qué es lo que está pasando en la EMAIC? A ver, esta empresa ha venido realizando algunos procedimientos que no están apegados a la ley y debo empezar manifestando que desde la posición de nuestro gerente, en este caso el señor Ramiro Padilla, fue teniendo un posicionamiento ilegal porque no fue apegado constitutivamente a la norma que nos rige. En este caso, él no presentó su declaración juramentada de finales de gestión de una administración anterior o de un trabajo anterior. Es decir, esa facultad le otorga a este caso al servidor público para que empiece legalmente a trabajar dentro de una institución. Él había empezado a trabajar en la EMAIC todavía dependiendo de un cargo anterior en otra empresa. Entonces, desde ahí ya partimos mal. Después, justamente, hay un primer trabajo que él hizo y es de acuerdo al manejo en las actas que se tiene uno acceso al ser una información de carácter pública. En estas actas se ve la manipulación que tuvieron desde el directorio para que se pueda elevar el sueldo del gerente. Esa fue la primera interpretación o el primer trabajo que tuvo en este caso el gerente. Él había solicitado que pudiera trabajar con un sueldo de 2.500. Asombrosamente, para después de unos días, él asoma con un sueldo de 2.641. Yo mis denuncias las tengo muy bien respaldadas, como usted podrá ver, con roles de pago. La denuncia que hice en Contraloría. O sea, todo debidamente respaldado para que no piense la ciudadanía, que es algo que se me está de pronto antojando y es por eso que estoy haciendo esta fiscalización a la empresa. El ingeniero Padilla, pero él dejó el cargo. Sí, efectivamente tuve este eco dentro de la Contraloría, porque la destitución del cargo era lo que le esperaba sí o sí. O sea, no había vuelta que dar con esta denuncia que la realicé. Efectivamente, el ingeniero Padilla renuncia. Renuncia, pero como se está viendo el direccionamiento que hay para este director, se lo vuelve a contratar al mismo. Entonces, ahí ya hace el debido proceso y obviamente desde esa fecha sigue trabajando y laborando dentro de la empresa. Que ojo, estimado Eloy, mi fiscalización no es de acuerdo o direccionado a la persona, sino es al mal proceso que lo viene, que lo ha venido realizando y que obviamente pues esto llama la atención y que necesitamos que la empresa mejore de manera urgente por el servicio que tiene que brindar a los cantones que formamos parte de la mancomunidad. En el video que usted subió a las redes, también se manifiesta alguna situación que está ocurriendo respecto a la recolección de los desechos biopeligrosos. Así es. Este fue el último, la última denuncia pública que la realicé, porque hemos venido dando el seguimiento a la recolección de los desechos o los residuos hospitalarios, que de acuerdo a la normativa, esto por norma, obviamente le corresponde hacer al EMAIC, pero lamentablemente no tiene una licencia ambiental para poder hacer este servicio. Y ahí más bien agradecer y saludar a todos los prestadores de salud de aquí del Cantón Girón, de San Fernando y de Santa Isabel, que también han solicitado que dé paso a este proceso. Y obviamente nos encontramos con situaciones muy preocupantes y que, como dije, necesitamos la atención del presidente que es el alcalde de este cantón. Entonces, es necesario que se mire este espacio, ya que primero tenemos un recolector, que es netamente para los residuos biopeligrosos y que obviamente se le está dando otro uso. No sabemos por qué, pero en algunas situaciones se ha escuchado de que los vehículos o el servicio que se está brindando a través de los vehículos han sido detenidos, parados por alguna falla mecánica, y también tenemos un mecánico que está cobrando un sueldo de 1,212, un técnico de mantenimiento del control vehicular y maquinaria. No sabemos qué hace este señor, pero no hace el trabajo de mecánico, sino más bien está encomendado para trabajos, en este caso de compras públicas. Entonces, vea usted cómo se está manejando. Nuestros trabajadores están, de alguna manera, siendo perseguidos, siendo acosados por el gerente y por personas que obviamente están detrás de este cargo administrativo y que necesitamos, obviamente, primero, que ellos puedan tener una seguridad laboral. No pueden ellos trabajar bajo presión, bajo amenazas, que se les quite los teléfonos al ingresar a una reunión. Eso, lamentablemente, es una vulneración incluso al derecho de la privacidad y, sobre todo, pues, también emitieron un reglamento, un reglamento que también afecta a nuestros trabajadores. Se ha solicitado ya, mire usted, aquí tengo cinco peticiones formales a través de oficio desde el 29 de enero. 29 de enero, 7 de febrero, 7 de febrero, 8 de febrero y otra del 29 de enero. Sin respuesta. Entonces, dígame usted si esto no es alarmante. Si el gerente, primero que nada, en una entrevista en Santa Isabel, dijo que él tenía todo el conocimiento, que ha sido muy estudiado. Bendito Dios, ha viajado por todos los países del mundo. Ha estado en Harvard, en algunas universidades de prestigio. Y, obviamente, ese conocimiento lo debe aterrizar aquí, en el trabajo. Sin embargo, vemos, no sé qué le está pasando, pero aquí no se evidencia ninguna gestión. Aquí lo único que se evidencia es que vamos a estar al borde de la quiebra. Hoy dialogamos con el señor alcalde del Cantón Girón, quien es el presidente del directorio de la EMAIC, y él nos ha manifestado de que estas denuncias obedecen a temas políticos. Y también nos ha manifestado de que, en base justamente a las denuncias que se han presentado de su parte, no se, o sea, se evidencia de que no hay ninguna respuesta desde Contraloría que le llame la atención a él, en base a alguna anomalía que haya realizado. Bueno, si fuera como usted lo menciona, y que obviamente saludo al señor alcalde del Cantón Girón, como lo inicié en esta intervención, no es con ningún direccionamiento para usted, ni siquiera tengo la ventaja de conocerle, pero lamentablemente también está haciendo malas cosas, porque detrás de todo esto, usted es el presidente y debería manejar esta empresa de acuerdo a lo que establece la ley, no solamente por un antojo direccionando a alguna persona o a alguna empresa, y en este caso, pues, si se ha dicho que es solamente un tema político, no es la primera vez que vengo escuchando del señor alcalde, pero lo que estoy haciendo es mi trabajo de fiscalización. Si a él no le gusta, yo no puedo hacer absolutamente nada, yo continúo con mi trabajo, y frente a las denuncias, no denuncias, sino más bien observaciones que él ha tenido, comentarios que se lo ha realizado, está en todo su derecho, y si no hubiera estado bien, o no hubiera tenido eco mi denuncia, ¿por qué renunció el ingeniero Padilla anteriormente? O sea, no entendemos, ¿no? Tuvo que haber algo para que pueda haber renunciado, y asimismo tuvo que haber algo muy interesante, y esperamos, o espero equivocarme, de que no haya sido un favor político, espero, yo digo, me espero equivocar, pero quisiera de que él transparente estas situaciones. Son algunas denuncias que he venido realizando, ineficaces de parte del señor gerente, la basura en nuestro cantón está totalmente amontonada, también la hice en otro video, justamente después del carnaval, porque en carnaval, usted no se imagina la montonera de basura que teníamos, entonces, estas situaciones obedecen, más que nada, a una situación de fiscalización que se viene realizando. El señor alcalde y presidente del directorio ha manifestado de que esta situación, o se pregunta por qué usted es una concejal reelecta, y en la administración anterior no se hizo también estas observaciones, ha manifestado el señor presidente, llamémoslo así, para tener propiedad sobre el tema que estamos tratando, de que allí no se hizo esta labor fiscalizadora, y más bien es desde allí donde se perdió la opción de recolección, o la licencia, como se decía, que es allí cuando se perdió la licencia y se dio paso, más bien como que a que un exgerente de la EMAIC ahora preste los servicios aquí en el Cantón Giro. A ver, primero que nada, si es que hablamos de la administración anterior, les recuerdo que tuvimos algunos años de pandemia, ¿sí? Entonces, en este tiempo no se pudo gestionar la licencia ambiental, pero nunca se suspendió el servicio, ¿sí? De eso también me he encargado, como fiscalizadora, de que la basura, de que los desechos biopeligrosos tengan una recolección permanente, y en ese sentido, pues pueden avalar los servidores públicos de aquí, del Cantón Girón, de San Fernando, de Santa Isabel, que nunca se suspendió. Pero mire, vamos a hablar netamente de esta recolección de desechos biopeligrosos. Actualmente la empresa está cobrando a 2.25 el kilo, ¿ya? De las personas que lo recogen de manera, como dije en mi intervención o en mi publicación, a tira y jala. Pero les inducen o les meten por los ojos a una empresa, ¿sí? A una empresa que les cobra un poco más. Pero, obviamente, les dicen... ¿Esta empresa es la del exgerente de la EMAIC mismo? No sé si ser exgerente, pero yo creo que sí, se llama Bioclin. Y a del exgerente que participaba cuando era el exalcalde Ernesto Guerrero. ¿El nombre? ¿Cuál es el nombre? No sé, el exgerente manifiestan así. Es que tuvimos algunos exgerentes, entonces no sé a quién se refiere. Lo que mi acción fiscalizadora en este caso, pues, es en cuanto... No solamente el costo, Eloy, el costo es lo de menos, porque la gente a la final puede decidir. Y ahí está... La gente tiene la obligación y la facilidad también de decidir quién le hace el trabajo y quién no, porque está pagando por un servicio. A lo que vamos es el costo que tiene la empresa EMAIC, que es un costo de 2.25 el kilo, y que, obviamente, esta empresa que pueden contratar, obviamente, es de un costo elevado. Pero, más de ello, esta recolección la van a hacer cada 30 días. Y es por eso que en la denuncia dije, imagínense tener 30 días en los hospitales, en los centros médicos, odontológicos... Cada 30 días se está recolectando los desechos. Si es que se contrata esta empresa, que, obviamente, algunos ya lo contrataron. Pero esta empresa no es que recoge una vez a la semana, como lo debe hacer EMAIC. Cada 30 días. Entonces, imagínense la contaminación ambiental, en primer lugar. La salud, que es algo que siempre debemos estar velando. Entonces, si la gente no es consciente de este particular, ahí sí que estamos completamente perdidos. Entonces, en este caso, más bien la acción es por ese lado. De ahí la gente está con toda la libertad de poder contratar. Pero vamos a que nosotros nos regula una ordenanza, en primer lugar, y que en esta ordenanza, pues, si existe, pues la debe cumplir. ¿Qué hacer ahora ante esta situación? Mire, yo no tengo ningún problema en que se pueda ya dar contestación, primero, a las peticiones que son de carácter formal y que, obviamente, han pasado sus 30 días y han caído en silencio administrativo el mismo presidente o el mismo presidente del directorio, porque tampoco ha respondido a las peticiones que he dejado aquí. Entonces, en ese sentido, no sé a qué le tememos. Lo único que quiero es que la empresa funcione bien. ¿Por qué? Porque Santa Isabel es mi cantón. Y en Santa Isabel es donde se desocupan todos los desechos o se depositan todos los desechos de los demás cantones. Entonces, dígame usted si no estoy en obligación de reclamar por mi cantón. Entonces, eso es lo único que estoy haciendo. Si, lamentablemente, el presidente del directorio no le corresponde a mi cantón, pues, estoy yo para decirlo. Ahora, en esta situación, el alcalde hoy, cuando conversamos, dijo que está dispuesto a conversar. ¿Le invitaba a conversar sobre este tema? Con todo el gusto, dígame usted, día, hora, lugar, que yo estoy presente. No interesa la forma en que se lo haga, si es a nivel de llamada, chat, lo que sea. Yo estoy. Yo no tengo ningún inconveniente de conversar con él. Como dije, el único interés es de que la empresa tome las riendas, si es a través... Bueno, el presidente tiene aquí dos años, ¿no? Vamos recién por el primer año. Le queda todavía un año más, más bien le exhorto, para que usted pueda hacer su trabajo bien hecho. Va a contar con mi respaldo en este caso. Y así como se subió el sueldo al gerente, que le suban también a los trabajadores, a los que recogen la basura, que se transparente la información. No hay mejor cosa que transparentar la información, no solamente de decirlo de boca. Sino también hacerlo y demostrarlo. Muy bien, agradecemos la presencia de la señora concejal Yadira Goyes, del Cantón Santa Isabel, quien ha presentado estas denuncias de estas anomalías, como ella lo ha calificado, que se estarían dando en la EMAIC-EP. Una pausa publicitaria. Volvemos con más informaciones. Gracias. 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 Gracias.